Bueno, mira, nosotros venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo con el tema de cursos de capacitación. Ahora sí se dio la posibilidad de tener una relación institucional con la municipalidad, a través de una mesa cuatripartita donde participó el Ministerio de Educación de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, ASIN, Darcy de Con, WOM. Entonces, de ahí surgen algunas posibilidades más, porque nosotros veníamos trabajando y seguimos trabajando a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero surgen algunas posibilidades más, por ejemplo, surgió hace poco la posibilidad de hacer cuatro cursos, informática a nivel inicial, tornería a nivel inicial, electricidad a nivel inicial y electricidad industrial. Eso ya se está haciendo, estamos haciendo dos cursos en la Escuela Técnica y dos cursos en la sede de la WOM. Eso es lo que surge a través de esta mesa cuatripartista y esta nueva relación que se puede llegar a tener, una relación institucional con la municipalidad. ¿Aquellos interesados tienen que tener algún tipo de título especial, tienen que tener alguna condición especial para participar de los cursos o puede ser cualquiera? En realidad nosotros, el Centro de Capacitación de la WOM siempre estuvo abierto a todos los sectores de la sociedad. Nosotros tenemos, por ejemplo, cursos a donde asisten desocupados, ocupados, tenemos cursos integrados con personas con discapacidad, o sea, lo tenemos abierto a todos los sectores de la sociedad. Y las condiciones, en realidad no tiene condiciones más que saberlo elementar, como leer y escribir y los cálculos matemáticos, pero no tiene condiciones y no tiene que ser de la WOM tampoco. Es más, nosotros hace ya años que estamos trabajando en un gran porcentaje con personas desocupadas. ¿En qué horario pueden ir a preguntar o inscribirse? Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando en la inscripción principalmente en dos lugares que son los principales. Primero la WOM, que es ahí de 8 a 12, en el Centro de Capacitación Nuevo, ahí se pueden ir a inscribir. También estamos trabajando con la Secretaría de Empleo, o sea que en la Secretaría de Empleo también se pueden ir a inscribir y se van a estar inscribiendo en los mismos cursos. Y está bueno por ahí aprovechar ahora, porque nosotros estamos por arrancar con una tanda de 17 cursos dentro de más o menos 20 o 30 días. Así que los invito a todos a acercarse al Centro de Capacitación a inscribirse. Y que, en realidad, este protocolo que viene a través del Ministerio de Trabajo de la Nación es un total de 62 cursos. O sea que va a haber lugar, quizás, si alguno se anota y no se lo llama en esta primera etapa, en una segunda etapa quizás se lo llama, en una tercera etapa, porque el centro al no tener tanto lugar no puede arrancar con todos los cursos a la vez, va arrancando en etapa. Por eso sería importante que aquel que quiera hacer un curso, tanto de tornería, de informática, de electricidad, de soldadura, de reparación de PC, de fresado, hay una variedad importante de cursos que son totalmente gratuitos. O sea, no tienen que pagar absolutamente nada. Estos cursos vienen a través del Ministerio de Trabajo y está todo incluido. Solamente lo que tienen que hacer es ir a inscribirse, vayan con una fotocopia de NI y una fotocopia del CUIL. Con esas dos cosas solamente se inscriben. Una vez que se inscriben, esperan a que nosotros los llamemos. En algún momento nosotros los vamos a llamar y se van a incorporar a los cursos. Gracias por ver el video.